En el estadio Rubén Dera se llevará a cabo una cruzada evangelística llamada Jesucristo Señor de Choloma. Ahí se dará cita a una buena cantidad de cholomeños que serán ungidos con la palabra de Dios. Un bonito mensaje brindado por pastores internacionales. Estamos contentos, satisfechos, agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad este 31 de marzo y 1 de abril en una campaña muy muy grande ya que están visitándonos dos distinguidos ministros del Señor como Moisés Bell y Juan Carlos Harrigan y estamos agradecidos porque queremos llevar esta bendición sobre todo a aquella comunidad que todavía no ha conocido de Dios. Entonces en este sentido como municipalidad de Choloma dirigida por el alcalde Gustavo Mejía estamos haciendo enlace con la asociación de pastores para poder de alguna manera que el evento tenga éxito en la parte secular, uniendo esfuerzos e invitando, invitando a toda la población del municipio de Choloma para que no se queden en casa estos dos días y que vengamos a recibir una bendición de parte de Dios para beneficio de nuestra vida espiritual. Sabemos que en el municipio cholomeño hay mucha necesidad de la palabra. Claro que sí, Dennis y televidentes, como usted muy bien lo sabe, Choloma desafortunadamente ha sido conocida por mucha violencia, por mucha delincuencia, pero todavía creemos de que hay tiempo. Dios dice la palabra que donde sobreabundó la violencia, pues sobreabundó la gracia. Entonces eso es lo que estamos esperando, que este fin de semana tengamos un antes y un después para el municipio de Choloma. Y es por eso, como pueblo de Dios, estamos agradecidos, estamos contentos porque Dios hará grandes cosas este fin de semana. Señor alcalde, abre estos espacios para que se den este bonito evento, que venga, pues como bien lo dice usted, a bendecir muchas familias cholomeñas. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que esta nueva administración pues está buscando la manera de cómo llevar desarrollo al municipio, no solamente de manera secular, pero también de manera espiritual. Y es por eso que estamos uniendo esfuerzos con la Asociación de Pastores. Pero también, estimado Dennis, la invitación es extensiva a todos los empleados de la Municipalidad de Choloma, a los empleados de Aguas de Choloma, porque juntos es como vamos a desarrollarnos, tanto espiritualmente como económicamente. Así que estamos agradecidos con Dios por la apertura. También que le ha dado el alcalde a este tipo de eventos espirituales. Y eso es lo que necesitamos, estimado Dennis, que unamos esfuerzos, que dejemos de lado toda división que podamos tener de manera secular y unirnos en un solo hombre espiritualmente. Y es así como vamos a conseguir las bendiciones de Dios para nuestro municipio.